Hoy nos reunimos justamente con este motivo para tener un diálogo virtual sobre los modelos de certificación caminos para un futuro sostenible del algodón está este conversatorio es organizado por el proyecto regional más algodón el proyecto es parte del programa de cooperación internacional FAO Brasil y que fue firmado en el 2012 entre la agencia brasileña de cooperación ABC el instituto brasileño del algodón y la organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura damos la bienvenida a todos los participantes les vamos a solicitar por favor puedan mantener sus micrófonos cerrados durante el webinar para poder escuchar también le informamos que tenemos la traducción del español al portugués y del portugués al español así que en el mismo canal van a estar escuchando a más traducciones es importante recordar que el día de hoy nos reunimos para conmemorar el día mundial del algodón que fue ayer 7 de octubre es un día conmemorado desde el año 2019 es establecido por la organización mundial por la organización mundial del comercio para es digamos destacar la actividad del algodón a nivel mundial siendo una instancia que reconoce la importancia de este cultivo así como para fomentar las políticas comerciales sostenibles y permitir que los países en desarrollo se beneficien más de cada eslabón de esta cadena de valores seguidamente tendremos nuestro acto especial de apertura para lo cual quiero servir la palabra a joan luis clementino él es analista del proyecto de la agencia brasileña de cooperación del ministerio de relaciones exteriores de brasil nos da unas palabras bien muy buenos días a todos y a todas con mucha satisfacción que en nombre de la agencia brasileña de cooperación yo participo de la abertura de nuestro evento modelo de certificación caminos para un futuro sustentable del algodón que tiene por objetivo conmemorar el día mundial del algodón a través de un diálogo técnico sobre las oportunidades que la certificación del algodón la ofrece para que a gente possa repensar o futuro sustentable do setor setor algodoeiro na américa latina entonces mis primeras palabras son de agradecimiento a todos presentes y en especial a invidiz abaleta que assistente executiva del proyecto más algodón al jose nelson que coordenador del proyecto más algodón en la colombia natalia pedraza ordenadora de sistemas de moda del colombia produtiva marx por carreiro que é o diretor executivo da abrapa a fernanda chéria que é a gestora da iniciativa laços e também é o senhor genero genaro coronel desculpa que é o representante do serviço nacional de qualidade sanidad de plantas e sementes a cenar e o meu colega camilo quinteiro que é especialista de mercado no nosso projeto mais algodão e bem pessoal o a celebração anual do dia mundial do algodão ele é um evento comemorativo que a gente faz todo ano e reconhece a importância dessa cultura da semente ao vestiário e também promove políticas comerciais sustentáveis que permitem que os países em desenvolvimento se beneficiem cada vez mais da cadeia produtiva do algodão eu lembro que nos últimos 15 anos o governo do brasil ele diversificou e ampliou as suas as suas seus projetos as iniciativas de cooperação sul-sul com organismos internacionais que aqui é o caso da da fal e nesse sentido a gente ganha uma tem um complemento maior entre as portas técnicos humanos financeiros por meio das ibc também as instituições das cooperantes e nesse sentido nasce nosso projeto mais algodão que é uma iniciativa como a américa pontua do nosso programa de parceria brasil pau para promoção da cooperação sul-sul e ele foi assinado em 2012 entre a abc o instituto brasileiro do algodão e a própria fal e o nosso objetivo com esse projeto é contribuir para o desenvolvimento sustentável do setor algodoeiro nos países parceiros né nos países da américa latina e caribe onde cerca de 80 por cento dos produtores de algodão da região são são pequenos produtores são agricultores familiares então nosso projeto ele procura para fortalecer o setor os países parceiros apoiando a competitividade apoiando a sustentabilidade alinhando as nossas ações com a segurança alimentar nutricional e lutando para alcançar a agida 2030 em especial superação da pobreza rural o algodão como todos sabem é uma das fibras mais importantes do mundo é presente em em roupas em produtos que a gente todos nós usamos diariamente então é importante a gente sempre estar refletindo sobre a necessidade de uma abordagem mais sustentável mais responsável é ao implementar métodos métodos e produção certificação sustentáveis a gente aumenta a qualidade a quantidade da colheita e também a gente tem acesso a mercados que valorizam cada vez mais a sustentabilidade eu lembro que o brasil né o desempenho brasileiro da safra 2030 2023 2024 na colheita do algodão que chegou a 3.7 milhões de toneladas imagino que o máximo para o carreiro vai complementar elevou o Brasil ao maior produtor do mundo então a gente se tornou oficialmente pela primeira vez na história o maior produtor de algodão no mundo superando os Estados Unidos então entendo que esse esse dado ele aumenta a responsabilidade de de todos como vocês sabem a agência brasileira de cooperação ela é o órgão central coordenador do sistema brasileiro de cooperação internacional do desenvolvimento nas vertentes técnica e humanitária e a gente precisa sempre pelo desenvolvimento de capacidades pelo compartilhamento de saberes entre as instituições entre os governos cooperantes então a gente apoia sempre esse fortalecimento da autonomia local com vistas a criar processos de desenvolvimento é mais forte tanto no Brasil quanto nos países parceiros e a cooperação sul-sul brasileira ela ela atua de uma maneira ela se caracteriza pelo diálogo pela gestão compartilhada entre os parceiros com envolvimento direto e ativo das instituições durante todo o processo a ideia é que os países sul global eles 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 compartilham ideias valores é contextos sociais uma cultura semelhante então a gente se apropria dessas dessas identidades para criar iniciativas né de forma horizontal forma solidária através de troca de conhecimento experiências de boas práticas então é um prazer muito grande para abc para para mim especial poder fazer parte dessa abertura desse evento então queria agradecer mais uma vez o convite agradecer a todos os os colegas fazem parte dessa iniciativa e dizer mais uma vez que juntos eu tenho certeza que a gente pode construir um futuro mais justo mais igualitário e mais próprio mais próspero para todos na cadeia produtiva do algodão é muito obrigado muitas graças eu corto as outras palavras seguidamente cedemos a palavra para a abertura a senhora Ingrid Zabaleta ela é asistente ejecutiva regional do Projeto Más Algodón adelante por favor Ingrid. Bueno, muitas graças a todas e a todos por participar de este evento desde o início desde que se lançou e desde as Naciones Unidas se acordou comemorar o 7 de outubro como o dia mundial do algodão e o Projeto Más Algodón ha feito um esforço para que a região América Latina e o Caribe também seja parte desta conmemoração e este ano não é a exceção nos sumamos esta iniciativa para reflexionar desde Brasil desde la FAO desde los países socios donde está la producción de algodão en la región para reflexionar sobre el dia mundial del algodão yo creo que es bien importante estas instancias de diálogo que nos acercan un pouco a repensar cuáles son las tendencias a mostrar lo que se está haciendo en materia de buenas prácticas para el algodão que es parte del espírito del Projeto Más Algodón de llevar es transferir en buenas prácticas conocimientos tecnologías y compartir pues desde una visión más horizontal todos estos conocimientos bajo la cooperación sur sur no es bien interesante hablar de este tema que vamos a hablar hoy modelos de certificación caminos para un futuro del algodón sostenible justamente porque en la región tenemos una responsabilidad muy grande con un 80 85 por ciento de productores de la agricultura familiar en los seis países siete países en los que está el proyecto y sabemos que cada vez en los mercados están avanzando en la producción de fibra cierto hay un aumento muy grande del 2000 a la fecha de lo que la producción de fibra en el mundo y tenemos unas 116 millones de toneladas del 2022 a 124 millones de toneladas que se han producido de fibra y de eso el algodón ocupa un 24,4 por ciento de millones de toneladas no entonces sabemos que nuestro algodón es la fibra la segunda fibra más importante que se produce en el mundo y representa el 20 por ciento de esta producción mundial no nosotros queremos con este evento rescatar y reflexionar sobre cuáles son los algodones con identidad y cómo acceder a una certificación a una producción diferenciada y comercializar permite una mejor comercialización y el aseguramiento de mercado cierto para que que son aquellos que reconocen las bondades y calidad del algodón que se siembra y se comercializa en américa latina no entonces con eso nosotros queremos reflexionar sobre un mercado más específico no que es la certifica el algodón certificado y que en el mundo justamente el bc y el ver el cotton initiative es el que más produce no y y uno de de estas adaptaciones la tiene el algodón brasileño responsable que nos van a comentar hoy en día entonces tenemos un un veintidós por ciento de de algodón bc y en el mundo y la región va camino a posicionarse ese es el esfuerzo más algodón irnos posicionando acompañar a los países en la ruta hacia la certificación y queremos saber qué piensan ustedes también retroalimentarnos en relación a cómo podemos hacer esta ruta más asequible a toda la cadena cierto esto es un trabajo articulado entre gobiernos sector privada o cooperación y soñar que en el mediano plazo tengamos un algodón latinoamericano latinoamericano cada vez más certificado y presente en mercados regionales e internacionales con un sello de de diferenciación cierto entonces no 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 quito más palabras para para mis colegas que van a hacer la exposición y los invito a que estén muy atentos a que nos dejen sus preguntas y que cualquier iniciativa que ustedes vean en el radar que el proyecto más algodón puede seguir apoyando como cooperación brasil fao que pueda mejorar estas alternativas y esta ruta la certificación del algodón latinoamericano estamos súper abiertos para potenciar muchas gracias américa y muchas gracias a todas y a todos por participar de este evento muchas gracias ingrid muchas gracias por estas palabras de apertura con esto e iniciamos nuestro diálogo de conmemoración para el día mundial del algodón es importante destacar que los objetivos de la conmemoración de este día son dar visibilidad y reconocimiento al algodón y a todos los actores de la producción transformación y comercio involucrar a donantes y beneficiarios y fortalecer la asistencia para el desarrollo del algodón y también otro de los objetivos es buscar nuevas colaboraciones con el sector privado y las inversiones para las industrias y la producción relacionadas con el algodón en los países en desarrollo y por último promover los avances tecnológicos así como una mayor investigación y desarrollo sobre el algodón seguidamente iniciaremos nuestros bloques de presentaciones tendremos tres presentaciones cada una de ellas tendrán 20 minutos es queremos comentarle que terminar los bloques de presentaciones habrá un bloque de preguntas así que pueden ir escribiendo las consultas o preguntas en el chat para que luego sean respondidas y es cuando a los moderadores les damos las palabras en la pantalla va a estar apareciendo el cronómetro cinco minutos antes de finalizar su tiempo para que por favor puedan ajustar el tiempo y acaben como se dice al tiempo necesario para que todos tengan sus oportunidades de abordar el tema bueno en este primer bloque vamos a tener escuchar la experiencia de certificación de la producción algodón era de brasil para ellos contamos con la presencia del señor marcio porto carrero él es ingeniero agrónimo con posgrado de marketing y comercio exterior de la universidad católica de don bosco y en agroindustria y cooperativismo del instituto de israel en el desde 2005 al 2011 se desempeñó como secretario nacional de desarrollo agropecuario y cooperativismo del ministerio de agricultura y ganadería de brasil de igual forma ha desempeñado cargos de secretariado del estado para varias áreas del gobierno del estado de mato grosso lo sur marcio ha sido presidente y vicepresidente del sindicato y organización de cooperativas del estado de mato grosso lo sur y presidente del servicio nacional de aprendizaje y cooperativismo del mismo estado desde enero desde el 2011 a la fecha se ha desempeñado como director ejecutivo de la asociación brasileña del algodón abra gracias gracias a todos por la invitación bueno antes de empezar la presentación quiero decir que tenemos una gran honra de ter asendido a mayor exportador mundial de odón en el en el en este año y para el próximo año vamos nos mantener en esta posición pues estimamos una producción de cuatro millones de toneladas de algodón 8 por ciento superior a la anterior bueno dije esto porque para producir tenemos que tener mercado y el mercado viene a buscar productos adecuados a sus exigencias y estamos muy 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 sintonizados con las exigencias del mercado interno de brasil que corresponde a 30 por ciento de todo que producimos y con el mercado de asia y países de oriente medio con trazabilidad sostenibilidad y calidad lo más importante cuando cuando una industria viene comprar a algodón para llevar quiere garantías y creo que este sea el camino que todos deben seguir no sólo producir no sólo producir y si añadir valor a la producción para que se posamos vender o no sermos comprados y la diferencia es que cuando somos comprados los compradores pagó lo precio lo precio que quieren y y cuando ponemos ahí valores como trazabilidad sostenibilidad y calidad podemos establecer ganos a más para los productores bueno voy a pasar rápidamente unos slides para resgatar un poco de la experiencia que tenemos en brasil y muchos conocen más creer que puede avivar la memoria de todos bueno un poco de resgate histórico de donde brasil antes de 1999 brasil era el segundo mayor importador de algodón para abastecer la industria nacional y producimos en con baja tecnología una área de cuatro millones y trescientos mil hectáreas y con agricultura con semillas un poco adaptadas y todo y maquinarios también insuficientes y con cosecha manual o donde baja calidad de 1999 en adelante los productores fueron a eeuu y australia y otros países del mundo para buscar lo que es lo que hacían ellos en términos de tecnología y se implantó en brasil ahí una cotonicultura de gran escala con alta tecnología y a partir de ahí implantamos sistema de gestión social ambiental económica y esto como dije antes él elevó a brasil a hacer el mayor exportador mundial de de algodón cómo cómo fue posible esto bueno siempre dijo la regla es simple muy sencilla saber escuchar conseguir planificar y saber ejecutar las cosas con mucha seguridad para para errar menos entonces implantamos ahí sistemas de producción y procesamiento eficiente a partir del asociativismo cooperativismo producción en escala y mecanización de las áreas de algodón también con la mejora de calidad de la fibra como dije antes para para tener valor la producción tenemos que vender productos de calidad y tenemos el programa nacional de mejora de calidad de la fibra que hoy pone el algodón de brasil como uno de los mejores del mundo incluso egipto compra hoy algodón de brasil para producir sus telas egípcias y también innovación y sostenibilidad una una gran inversión en innovación en tecnología a biotecnología con con substituyendo productos químicos por biológicos en las fincas mejora genética de las semillas y un trabajo intenso de comunicación y promoción para el mercado interno y externo bueno no podríamos hablar de certificación socioambiental sin tener antes un programa muy muy bien establecido de trazabilidad y es esto que lleva a brasil a ser el el productor de destaque que hoy somos producimos en mil mil otros ochocientos kilos de fibra por hectáreas en cuanto que nuestros concorrentes directos como estados unidos producen 918 kilos y india cuatrocientos sesenta kilos ahí hay mucha tecnología y mucha especialización dentro de las fincas productivas de algodón nuestra historia en este gráfico tiene desde mil novecientos setenta y siete hasta el año noventa y siete cuando prácticamente terminó el algodón de brasil por la entrada del picudo y después la retomada lo que quiero indicar ahí es que hoy con una área de casi dos millones de hectáreas entonces dos veces y media menos de lo que antes era cultivado en brasil producimos seis veces más algodón y esto es lo que se debe buscar para que los productores tengan rentabilidad hoy habrá para representar noventa y nueve por ciento de la superficie cultivada de algodón noventa y nueve por ciento de la producción y cien por ciento de la exportación está el uno por ciento ahí son es la producción orgánica agroecológica que no está en nuestro portifolio no quiere decir que estamos a dejando estés a lado siempre apoyamos la producción agroecológica pero no no es nuestro negocio así como también siempre apoyamos los pequeños productores y tenemos ejemplos muy muy fuertes de de producción con un dos tres hasta diez hectáreas de algodón desde que sean organizados en cooperativas o asociaciones fuertes ahora acabamos de asociar a los productores de algodón de Ceará el mayor productor de Ceará tiene diez hectáreas y de otra forma también entra en nuestro rol de asociados el estado de Pará donde la tendencia son grandes fincas entonces la imagen que tenemos de sólo tenemos grandes productores está se desfaziendo positivamente para que podemos posamos atraer a todos los productores a Abraba el trabajo se construyó a lo largo de de 25 años encima de cuatro grandes puntos calidad, trazabilidad, sostenibilidad y promoción y marketing esto es la base de la producción de algodón de Brasil en términos de sostenibilidad tenemos el protocolo brasileño de certificación que se llama algodón brasileño responsable muchos conocen tiene 183 elementos de verificación ahora vamos a agregar más unos 80 elementos para mejorar este protocolo trabajamos junto con el Better Cotton que es una entidad con base en Genebra, en Suiza y es un protocolo mundial y también tenemos un otro protocolo para las unidades de desmote de algodón las desmote de algodón para mejorar la disminuir el riesgo de accidentes y todo y mejorar la calidad de la algodón todos los protocolos son basados en tres pilares básicos que es el social, medioambiental y económico con toda la legislación laboral con toda la legislación ambiental y con un trabajo muy intenso de gestión sostenible del proceso agrícola y de transformación para que los productores puedan avaliar si está siendo económicamente viable a la actividad en términos de cómo que anda este proceso cuando en el uno cuando el productor viene a buscar a BRAFA para se filiar el proyecto de certificación asigna un compromiso de hacer cosas y de adaptar la finca a los itens de verificación después tiene un tiempo de preparación que llamamos de pre auditorías donde ABRAPA y sus asociadas fornecen todo asesoría y asesoramiento para estos productores y cuando están listos pueden llevar un, dos, tres años pueden contratar la primera auditoría en su finca y ahí los dados coletados vienen todos para el sistema nuestro donde sabemos y podemos elaborar relatorios de cuánto se consumió de químicos de agua, de combustibles la cuestión de mujeres la cuestión de géneros los pagos cómo están por trabajo por hora o por tareas y la calidad final del algodón y ahí estado todo listo obtienen la certificación para poder comercializar este algodón para las grandes industrias que vienen a buscar este producto una cosa que debo destacar es que empezaremos a la siembra de algodón ahora en final de noviembre hasta final de de dezembro empezar en enero con un poco y ya tenemos 70% de este algodón comercializado lo que vienen a buscar acá en Brasil los compradores y las industrias mayores de Brasil es exactamente esta garantía de que esta esta materia prima no contribuyó para danos ambientales o cualquier otro tipo de de explotación indebida del trabajo empezamos ahí un recorte solo desde 2010 cuando 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 hundimos el 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 abr con el el cota con 47% de de adhesión de los productores y hoy 82% de las fincas son certificadas para convencer un productor utilizamos este cuadro que una finca certificada mejora los resultados aumenta la productividad permite un acceso más rápido con el algodón al mercado y hoy tenemos una política junto al gobierno que reduce las tajas cobradas por los bancos para estos productores certificados las personas que trabajan en estas fincas están mucho más satisfeitas y motivadas tienen compromisos y y y reciben mejores salarios y pagos y garantimos a los dueños de estas fincas cumplimientos de 100% de toda la legislación con esto implantamos el sistema de gestión eficiente mejoramos la salud del suelo uso eficiente de la tierra de la agua y reducimos el uso de isomos químicos y para terminar en términos de trazabilidad que no se puede tener un programa de certificación sino un nivel por donde el cliente pueda navegar para llegar a la base tenemos el nuestro programa que permite la identificación de la finca del productor de la planta de procesamiento del algodón de los laboratorios el resultado de HBI que sale junto y inviolable y si este algodón que está ahí es certificado por la BR y licenciado por el Ever Cotton y también para terminar avanzamos más hoy y tenemos la trazabilidad desde la semilla hasta la ropa que llega a las tiendas identificando la finca que produció la semilla que fue cultivada cuánto de químicos se utilizó las industrias de hilos hacen lo mismo con con segregación de toda la materia prima las las fábricas de telas también hacen la segregación las confecciones trabajan solo con con telas certificadas con trazabilidad y hace con que llegue a los consumidores una garantía de quién produció el algodón que está en la ropa que está comprando esto es lo más avanzado que puede haber de sostenibilidad de materia prima y producción y trazabilidad es un ejemplo que no tenemos otro en otro lugar del mundo estamos en blanca grande expansión tenemos ahí unos ejemplos que pueden verificar después es vivo este y y tenemos como eje el protocolo de certificación de las unidades de procesamiento del algodón esto es importantísimo para garantizar que todo el proceso desde la la semilla hasta la el desmote del algodón sea certificada y sostenible bueno era esto que yo tenía así para hacer un resgate de todo y gracias a ustedes estamos siempre acá a la disposición de todos gracias muchas gracias marcio por tus palabras y por optimizar nuestro tiempo en el tiempo exacto muchísimas gracias excelente presentación esta experiencia de brasil es muy rica y hay mucho interés en replicar en varios países estos modelos de certificación eh porque ya hay marcio rodeo las justificaciones y los motivos de por qué es importante el certificar nuestro algodón en este segundo bloque vamos a hablar sobre la ruta de certificación del algodón de Colombia seguidamente nos acompaña Marcia Natalia Pedraza eh ella es coordinadora eh del sistema de moda de Colombia productiva lidera desde hace más de siete años el sector eh del sistema de moda en Colombia productiva entidad del Ministerio de Comercio e Industria y Turismo es economista y administradora de empresa de la Universidad de San Andrés con maestría en negocios internacionales de la ECO SuperC de de Francia y en diseño estratégico e innovación de Pearson de New York School en Nueva York Natalia ha trabajado como asistente de gerencia en Agatha Ruiz de la Prada en Nueva York fue consultora junior de Ernest Young y además trabajó en BACON en BACON en BACON en BACON en BACON la realización del plan de negocio en el sector de cuero calzado y marroquería finalmente trabajó como gerente de producto de 10x beta como estratega de innovación en co-collective en New York bueno pues muy buenos días América y a todos los presentes por esta invitación agradecer pues también a Marcio pues que fue también alguien pues muy clave digamos en todo este proceso que venimos adelantando ya del año pasado creo que pues antes de iniciar pues si quisiera pues de alguna manera adelantar que esta presentación pues la estoy haciendo en nombre no solo de Colombia Productiva sino también pues de Conalgodón en nombre de Fernando Ratti que es el consultor y en nombre pues de todas las entidades que ahorita les voy a mencionar y que han hecho parte de este proyecto creo que algo un factor clave en este en esta ejecución de la baja de ruta la certificación de algodón colombiano creo que fue que finalmente coincidieron muchos factores tanto el proyecto que venía adelantando la FAO como la priorización que se le está dando desde el Ministerio de Agricultura desde el Ministerio de Comercio y pues eso es lo que ha hecho posible que podamos pues unir recursos y poder presentarles ya algo de lo que han sido los avances entonces pues primero contarles que pues digamos desde el Ministerio de Comercio y Nutriturismo y desde el Gobierno de Colombia pues se está apoyando esta certificación de algodón de Colombia precisamente por la digamos por el mandato de gobierno de trabajar principalmente por las cinco apuestas productivas como lo son la agroindustrialización la reindustrialización por la defensa y la vida toda la fuerza digamos en los territorios la reindustrialización en el sector salud y la transición energética entonces pues nosotros vemos todo el apoyo al sector algodón como un avance hacia la implementación de la apuesta de la agroindustrialización en ese sentido pues desde el Gobierno se creó una convocatoria a través de la cual todos los gremios y asociaciones de Colombia podían presentarse aquí queremos destacar el trabajo oficioso que hizo con algodón en conjunto con la ANDI con otras entidades para poder presentarse a esta convocatoria y resultar seleccionado como uno de los ocho proyectos a nivel nacional entonces pues dentro de las necesidades que en su momento se plantearon por parte del gremio pues era digamos ese planteamiento de que Colombia es un importador neto de la fibra de algodón sin embargo pues el país consume mucho más de lo que produce y por tanto pues esa oportunidad de poder seguir incrementando las toneladas de algodón que en algún momento se plantearon en 45.000 toneladas para el año 2025 sin embargo pues también esa conciencia de que para poder aumentar pues este nivel de producción pues necesitamos también poder asegurar el cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad entonces por tanto pues se solicitó de alguna manera al gobierno poder acompañar este proceso del diseño de la hoja de ruta entonces en ese momento empezamos nosotros en conversaciones con varios gobiernos con Brasil con Perú con México para poder saber pues qué pasos podíamos tomar y pues ahí recurrentemente llegó pues la experiencia de Brasil por eso pues qué bueno poder haber escuchado a Marcio porque pues realmente ha sido pues una inspiración muy importante para nosotros entonces el proyecto pues se planteó en este momento pues en cuatro fases nosotros pues ya estamos en este momento en la segunda fase en la cual pues se hizo una caracterización de la producción algodonera de Colombia a través de 17 entrevistas expertos pues de todo el país también se hizo una referenciación de cinco certificaciones internacionales que ahorita les vamos a mostrar y pues también digamos una identificación de los requisitos de la normatividad laboral y ambiental de Colombia para con base en eso empezar a crear como la versión preliminar de nuestro protocolo de certificación ya pues estamos empezando en la fase 3 en la cual pues buscamos aplicar ese protocolo pues digamos seguir afinando el protocolo según pues los resultados de la misión que se tuvo en Colombia para pues ya hacer el piloto en cuatro fincas poder pues tener ya esa guía de cumplimiento y ya pues finalmente el próximo año más o menos hacia el mes de marzo poder estar presentando esa hoja de ruta de certificación colombiano y también los resultados pues digamos tanto de los pilotos como de la formación que vamos a estar dando a 40 algodoneros pues para hacer esto posible digamos que desde desde el gobierno desde Colombia Productiva se asignó un presupuesto de alrededor de 50 mil dólares esto se sumó pues al presupuesto digamos en especie que ponen pues el gremio con algodón y diagonal en cuanto a pues todo el conocimiento técnico de los expertos la infraestructura las bodegas y pues también por supuesto pues todo su involucramiento en el proyecto como les decía al comienzo pues parte del éxito de este proyecto pues ha sido la articulación de todas las entidades involucradas en esto pues digamos como supervisores del proyecto pues está el gremio de con algodón y nosotros pero pues también ha sido pues muy valioso el apoyo del Ministerio de Agricultura de la FAO de la ANDI diagonal agrosavia ICA y ProColombia aquí pues ya un poquito más detalle pues como del digamos del proceso que les estaba comentando ahora de cómo este diagnóstico nacional pues buscaba no sólo abordar los temas de características de producción sino también las buenas prácticas agrícolas medioambientales laborales como es el tema pues de la asociatividad aquí en Colombia cuál es la demanda cuál es la visión de los textileros y de la industria de la moda frente a todo esto que está pasando y pues ya digamos poder definir cuáles son estas regiones que íbamos a abordar entonces pues seguramente aquí ya en otros escenarios pues les ha tocado una breve descripción de lo que es el contexto de la producción algodonera en Colombia pero pues aquí como para recordar las distintas zonas que nosotros manejamos lo que es la zona costa llanos y lo que es la zona interior en pantalla pues pueden ver cómo el rendimiento de la productividad pues digamos que cambia significativamente en lo que es la zona interior que según las cifras que nos estaba presentando Marcio ahora pues estaría casi que entre la calidad entre la productividad de Estados Unidos y de Brasil y como pues ya la zona costa llanos pues tiene un menor rendimiento en la zona llanos pues en este momento pues digamos que está entrando lleno en este tema y por ahora pues no tenemos como cifras tan detalladas de esta región tan promisoria aquí pues contarles un poco como el proyecto que hemos venido llevando a cabo de analizar pues cuáles son esos costos de producción que se tienen en las distintas regiones de Colombia de acuerdo al precio internacional también permiso los traductores están diciendo si puedes hablar un poco más pausado para poder traducir ah bueno disculpen disculpen no es que era aquí por poco tiempo pero listo entonces voy a hablar bueno entonces adicional a eso aparte pues de los costos de producción también un proceso que se llevó a cabo pues fue analizar la productividad por estas estas regiones de Colombia luego pues también empezamos a comparar pues los distintos criterios de la calidad del algodón en las distintas regiones y comparado con los estándares de Brasil y de Estados Unidos y encontramos que pues realmente la calidad del algodón pues es muy equivalente a la de estos países salvo para lo que es digamos la uniformidad y el color grade que es donde más pues tenemos que avanzar aquí pues como resultado pues de todo ese análisis empezamos a ver como esa región del Meta y del Llanos que como les decimos es donde menos en este momento tenemos datos pues ahí hemos encontrado una ausencia de futuro digamos que por la cordillera que de alguna manera frena pues el ingreso de este animal y también pues la alta tecnología y la desmutadora que inicia pues que recientemente pues se ha instalado en esa región por otro lado pues tenemos la región del Tolima que la región del Tolima pues ha sido una región tradicionalmente productora de arroz y donde pues digamos que ya en las reuniones que se tuvieron con el gremio arrocero pues se identificó que ellos ya vienen avanzando hacia un modelo de certificación que podría servirle al sector algodonero en el sentido en que pues ya digamos que ya vienen avanzando en ciertos requisitos que serían equivalentes entre ambos protocolos finalmente tenemos la región Norte Natalia puedes hablar un poquito más lento para los intérpretes ah bueno un poquito más despacio ok disculpen bueno y finalmente pues tenemos la región Norte donde pues por ejemplo Córdoba pues es el departamento de mayor producción de Colombia pero pues donde encontramos otro tipo de modelo de producción como lo puede llegar a ser pues ya una agricultura familiar mientras que pues en la región del Tolima estamos hablando ya de una región pues más industrial entonces pues cuáles son las conclusiones pues que se han tomado como resultado de todo ese análisis que se hizo un conjunto pues de todas las entidades es que pues realmente la producción algodonera de Colombia se ha mantenido en niveles entre 10.000 y 13.000 hectáreas desde hace al menos cinco años sin una tendencia pues real a incrementar adicional a eso pues tenemos que la mayoría pues de las tierras pues son arrendadas no sé pues qué interesante estas discusiones regionales para saber qué tanto esta situación cambia dependiendo de los países pero pues eso claramente limita la competitividad y pues también la implementación de prácticas como el manejo integrado de plagas y tecnologías avanzadas encontramos también que hay diferencias significativas en el paquete tecnológico según las regiones también pues acá pues los precios se basan en el mercado internacional lo cual pues resulta interesante a largo plazo uno de las alarmas pues que y que encontramos como resultado de eso es pues los altos niveles de contaminación del algodón colombiano y por tanto pues la necesidad de que podamos adoptar pues buenas prácticas agrícolas durante todo el proceso con especial énfasis pues en la melaza por falta de control de plagas cantidad de hojas plásticos y otros materiales extraños traíamos pues algunas fotos y evidencias pero por temas de tiempo quisimos simplificarlo y pues también se se nota pues también digamos este reconocimiento por parte de los agricultores de poder avanzar hacia la sostenibilidad adicional a eso pues nuestro consultor brasilero encontró pues una buena calidad de nuestro algodón en comparación con el algodón brasilero y Estados Unidos también pues como se utiliza ya como digamos alternativa en la rotación de cultivos como les decía ahora tenemos la oportunidad de utilizar pues tecnologías limpias y disminuir el uso de pesticidas químicos por lo que pues también de mano de antemano agradecemos el proyecto de más algodón de la FAO pues que viene avanciando hasta esta dirección pero esto es lo que nos dice es que necesitamos robustecer pues ese apoyo y pues acá ya habíamos hablado del tema de la de la contaminación bueno pues aquí ya aquí para profundizar pues dentro de los principales retos que estamos encontrando pues es el cambio de mentalidad de los de los agricultores para poder adoptar estas estas buenas prácticas algo pues positivo que que surgió de todas las entrevistas es que nos evidencia una correlación entre la deforestación y la producción del algodón colombiano sentimos que puede ser una de las herramientas de posicionamiento de nuestro algodón también encontramos que digamos que por lo estricto que resulta con la legislación laboral en colombia pues tampoco encontramos riesgos digamos relacionados a la producción del algodón salvo pues digamos estas regiones particularmente lo que es el norte de colombia donde hay comunidades indígenas involucradas y donde también pues resulta muy interesante en estos diálogos regionales saber cómo ustedes están pues lidiando con ese algodón que es bastante especial y pues digamos que la necesidad de ponerle atención a esa situación y que pues luego no se vaya a convertir en un riesgo de percepción frente al algodón colombiano aquí pues ya como les decía pues nos tocó hacer un zoom adicional en cuál era el estado pues de cada una de las regiones encontramos que como si bien les decía ahora que en los llanos pues no no estamos encontrando el problema articulo es decir lo encontramos en lo que es la región del norte que pues ha afectado significativamente a la producción y también pues encontramos diferencias entre el nivel de riesgo de las distintas regiones entonces en conclusión luego de mirar pues todo el abanico completo si bien reconocemos que la zona del norte pues es la de mayor producción encontramos que la zona de meta pues puede ser la de mayor potencial eh para desarrollar en Colombia esto pues no solo aplica para el algodón sino en general para la industria es una zona que está llamando mucho la atención eh en Colombia pues por sus por sus condiciones eh y pues digamos que la región del Tolima también pues al tener ya una trayectoria eh agroindustrial también podría eh pues ser muy positiva para Colombia aquí pues también eh digamos que todo el ecosistema eh destacó eh pues el rol que juega en este momento con algodón y diagonal eh como actores pues líderes del sector eh sin embargo pues también la necesidad de poder pues establecer planes a largo plazo que puedan pues mejorar la la competitividad eh uno de los aspectos que más ha limitado el crecimiento y y pues la competitividad del algodón colombiano eh ha sido eh pues el decrecimiento del mercado interno Colombia eh pues a lo largo de los años ha venido reduciendo su 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 sector textilero su sector hilandero eh adicional a eso pues digamos que la la importación de los hilos de Asia pues resulta más o menos con precios finales veinte por ciento más bajos de lo que nosotros podemos producir así que realmente para los únicos los los empresarios que más están interesados en esto pues son los los empresarios que están exportando eh a Estados Unidos o a otros mercados y que pues quieren exportar con acumulación de origen y por tanto están eh interesados en esto lo que hemos encontrado es que pues la industria aquí pues está más preocupada con los precios con con la calidad y pues por último eh por la por la por la por la certificación eh también pues encontramos pues una posición una posición divergente en la industria textil eh frente al tema de la certificación digamos que algunos pues no lo ven muy valioso tal vez por lo que están pensando en el mercado interno mientras que hay otros que ya pues están pensando en el mercado externo y si lo ven como un requisito eh fundamental eh nosotros pues en este momento eh pues estamos teniendo una producción que nos permitiría poder exportar a otros países tenemos cuatro países que están interesados en comprar el algodón colombiano sin embargo pues necesitamos avanzar en lo que son los acuerdos fitosanitarios y y también en el mejoramiento pues de la calidad de nuestro algodón entonces pues pues como resultado de todo eso eh nosotros hicimos eh pues lo que es el LOPA del sector algodón en Colombia para definir pues cuáles son esas fortalezas de habilidades oportunidades y amenazas y pues me voy a enfocar en las amenazas en las oportunidades en el sentido de que pues digamos si se evidencia eh la certificación eh como como diferencial y pues también eh pues la equivalencia tal vez a trabajar con una certificación como BTI teniendo en cuenta que pues nosotros no tenemos el nivel de producción que tiene Bersil y que aquí lo que buscaríamos sería pues una eh como organización que le permita al empresario eh pues llegar a más mercado eh como les decía ahora el tema eh pues de que se encontró el algodón colombiano como libre de forestación eh creemos que puede ser eh un diferencial de de nuestro algodón eh y pues también la necesidad de poder pues adoptar nuevas tecnologías buenas prácticas agrícolas y continuar con los esfuerzos de trazabilidad que se están haciendo de manera preliminar pues gracias a la FAO eh aquí pues en la referenciación pues para nosotros poder avanzar hacia la definición de nuestro protocolo eh pues hicimos un análisis a profundidad de estas cinco certificaciones para cada una de ellas eh pues nuestro consultor se reunió con expertos y pudimos entender cómo era la manera en que se estaba la estructura de gobernanza cuáles eran las metas que tenían cómo era la relación con las partes interesadas y pues digamos que ahí estamos extrayendo buenas prácticas para nuestra industria eh ya pues la manera de en que estamos pues eh hace pocas semanas estuvimos eh realizando una misión eh pues organizada también el consultor con la FAO a través de la cual pues trajimos a este experto eh para poder reunirnos con todas las entidades relacionadas y saber pues cuáles son sus requisitos cuál podría pues ser su apoyo en todo este trabajo que estamos haciendo visitamos también la región del Meta pues como lo quiera la eh eh mayor potencial y eh pues ya como resultado sobre eso estamos llevando a cabo el ejercicio de priorización de regiones eh vamos a escoger dos regiones para eh empezar nuestro piloto así que pues los próximos meses estaremos trabajando en esa elaboración de protocolo aplicando eh pues eh todo esto y esperamos en una próxima ocasión eh poder contarles eh las las eh las conclusiones por aquí veo que en la reunión también está eh pues Otto Vila de de con algodón así que pues Otto siéntete por favor libre de de complementarme muchas gracias eh no simplemente yo sé que estamos cortos de tiempo entonces simplemente dar un saludo a todos por parte de 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 con algodón venimos trabajando en este proyecto de la mano con Colombia productiva de la mano de la FAO y bueno y de todos los actores que ustedes ya ya conocieron en la presentación de de Natalia esperamos tener muy buenos resultados de este proyecto como sé que luego los vamos a a obtener de la mano de Natalia de la mano nuestro consultor Fernando y pues de todos los involucrados nada simplemente desde con algodón un saludo a todos muchas gracias por la invitación y y bueno aquí por parte de con algodón en Colombia están las puertas abiertas y todo nuestro apoyo en lo que necesite muchas gracias muchas gracias Otto gracias Natalia por compartir esa experiencia colombiana muy importante y siguiendo con la experiencia colombiana antes de pasar a nuestro siguiente bloque quisiéramos presentar un video acerca del reportaje que la televisión brasileña TV Brasil produjo para el guía mundial del algodón sobre los resultados del proyecto más algodón en Colombia estaremos compartiendo el video completo por el chat para que puedan acceder y verlo ok buenos días a todos y a todas entonces como dijo América este es un pequeño corte un pequeño video y el video completo el reportaje completo vamos a compartir fue un programa que fue transmitido ayer en la TV brasileña TV Brasil el equipo de TV estuvo durante 15 días en Colombia entrevistando a varias a varias personas a las varias instituciones a los agricultores y agricultoras y conociendo los resultados los logros obtenidos a través de esta cooperación que es llevada a cabo por la agencia brasileña de cooperación por la FAO y el ministerio de agricultura de Colombia que es el proyecto más algodón Colombia desde que tengo conocimiento siempre se ha venido cultivando el cultivo del algodón cada vez era más costoso controlar las plagas del algodón eso elevaba demasiado los costos y poco a poco el algodón dejó de ser rentable el algodón brasileño superó una crisis terrible en los años 80 y 90 para llegar a se tornar prácticamente el principal exportador mundial fue acordado de que 10% del volume total de recursos que los Estados Unidos pagarían al Brasil serían canalizados para cooperación internacional la mayoría de los agricultores que están trabajando dentro de proyecto son agricultores familiares con pequeñas áreas ser lideresas en perder el miedo de dirigir empoderarnos como mujeres indígenas gracias gracias pablo por compartir esto en el chat ella va a poner el link del video para que podamos ver seguir el ritmo colombiano ahí de la música muy buena la entrevista así que le invitamos a todos para que puedan acceder a él seguidamente tenemos el tercer bloque donde estaremos conversando escucharemos sobre el sistema participativos de garantía como modelo de la certificación para la agricultura familiar para ello apostamos con la presencia del señor general coronel él es del servicio nacional de calidad y sanidad vegetal y de semillas cenave de paraguay él es ingeniero agrónomo y se desempeña como jefe del departamento de la de agricultura orgánica del cenave desde el dos mil doce genaro participó en el proceso de elaboración de la ley tres mil cuatro ochenta y un que es ley de fomento y producción de y control de la producción orgánica así también eh participó en el proceso de elaboración de la norma paraguaya para la producción orgánica en la versión del año dos mil seis así como una versión del año dos mil veinte y formó parte del equipo de elaboración de todas las reglamentaciones relacionadas al sistema participativo de garantía bienvenido genaro como le decía yo creo que vengo un poco de contramano porque veo que todo es tema de algodón y voy a estar compartiendo un poquito con ustedes lo que es el sistema participativo de garantía lo que fue creado para el mercado nacional entonces por favor vamos a ir pasando eh como decía América es yo soy del cenave y el cenave fue creado con la ley veinticuatro cincuenta y nueve y por el cual eh tiene la facultad para poder registrar habilitar habilitar fiscalizar a todas las personas que están como empresa o en forma eh individual de encargado de producir la parte de producción orgánica la siguiente por favor eh como surge el SPG bueno tenemos que ver de que es referente a un un vacío o una necesidad que se nota eh de con la presencia de la certificada de tercera parte eh se vio de repente que había una metodología inadecuada muchas veces imprescindible y demasiado burocrática dependencia de agricultores y consumidores era una entidad prestada de servicio o sea que tan dependiente de lo que la certificadora hacía o no hacía y eso era un costo muy elevado para lo que significaba la producción eh como pequeño productor y lógico eh una vez que esté metido en la parte de esa parte tiene que cubrir los costos y ese era un costo muy elevado para lo que es realmente producir una finca familiar eh bueno la finalidad entonces que buscamos con la SPG fue que consigamos costos más bajos bajos costos plena burocracia de que los consumidores se se responsabilicen tomen como suyo lo que este tipo de certificación crear redes locales de conocimientos contribuir hacia la construcción de capacidades fortalecer la relación entre consumidores o productores realmente estamos buscando de que de toda la cadena desde la finca hasta la hasta la hasta la mesa del consumidor entonces en pleno conocimiento de qué es y cómo es y cómo se hace y lógico facilita entonces atrás de ellos la el desarrollo de los mercados locales y conseguir el apoyo apoyar la economía regional basándose en la cultura local es los instrumentos del SPG fue la difusión de la agricultura ecológica apoyar para el apoyo de los mercados locales se caracterizó por un conocimiento mutuo relación de confianza y la credibilidad entre los diversos actores que es algo muy importante porque de repente hay mucha gente que está haciendo diésel que hace producción orgánica y que no lo hacen como tiene ese entonces a través de eso están consiguiendo la credibilidad a través de tanto de los de los consumidores que es la parte más importante que es el sistema partidio garantía son iniciativas de garantía de calidad de importancia a nivel local que que faciliten la participación de actores del proceso incluyen productores consumidores y operas fuera del ámbito este se aparecen así que todos los actores están involucrados ahí como le decía desde la finca del productor más pequeño hasta el consumidor como antecedentes tenemos de que en el año mil doce cuando eso américa trabaja con nosotros en el senado es un grato recuerdo entonces apareció una empresa una organización de productores denominada apro que solicitó nuestro apoyo para que podamos construir lo que era el spg y para la elaboración de ese proyecto empezamos a relevar datos referente a los países que ya han tenido algo de spg como caso de chile ecuador y costa rica para que podamos armar algo apropiado y funcional y a través de ello buscamos lógicos que pueda obtenerse el sello de certificación participativa en el dos mil trece seguimos los trabajos conseguimos es una vez que ha terminado el proceso de desarrollo de los trabajos a través de una resolución seis setenta dos mil trece conseguimos que se reconozca el spg con tipo de certificación al mercado nacional dentro de ello están los formularios para los registros y lógico la propuesta de de cómo tendría que ser el primer sello el primer actor principal y que colaboró y prácticamente fue un artífice para que este proceso se empiece a desarrollar fue apropi una organización de productores muy antiguo que antes ya tenían certificación tercera parte bueno seguimos en el dos mil catorce ya los ya la fin ya está ya teníamos la certificación spg instalado hicimos seguimiento en los trabajos que está haciendo lo el la productora de apro conseguimos las primeras certificaciones primera finca con certificaciones y lógico a través de ellos hicimos serie de capacitaciones para que los productores a veces tengan mayor conocimiento en lo que es el spg y la importancia que tenía para desarrollar el mercado local eh como ya habíamos dicho hace rato con la ley 670 2013 eh se reglamentó ahí de cómo funcionaría el spg dentro de ello están los formularios para los registros de cómo haríamos los controles y estaba establecida y por ejemplo también eh cuando había trabajo fuera de lugar cómo podíamos sancionar siguiente entonces como les decía a través de la solución 6 670 2013 se instaló el proceso eh y toda la gente que estaban vamos a decir en una otra forma afectado desde la parte productiva hasta las hasta el comercio los requisitos como le había comentado desde el lado de nuestra resolución 70 estaba por ejemplo que sí o sí tenía que tener una copia auténtica del ánimo de la asamblea de conformación del spg lo teníamos que tener también un documento de la del reconocimiento de la organización de productores a través de las organizaciones locales contar con una norma de producción es eh documentos por el cual demuestra que los productores afectados tenían capacitaciones también el el la organización tenía que tener un sistema un comité un comité armado donde estaban todos los lectores desde el productor consumidor comercializador hasta investigadores y ellos estaban formando parte del comité ética o sea que eran los encarados de evaluar las documentaciones prohibidas por los por los inspectores de campos y los también contaban con lista del consejo directivo todas esas documentaciones tenían que presentar al ser nave para puedan registrarse como tal y a pesar de su funcionamiento entonces el la certificación de producción orgánica está como orgánico la facultad del organismo de spg o sea que el que estaba registrado como tal el encargado de poder certificar o sea presentar la comunicación que avale que ese producto que el productor o o un un centro de ventas tenían era respaldado por una certificación en los insumos es como cualquier otra producción orgánica que tenía que ser de la semilla precisamente tiene que tener una certificación certificada y en caso que no esté certificado tenía que ser semilla no tratada y se ha utilizado una o solo un la única vez es alguna de las sanciones en caso de que haya algún incumplimiento y alguno de los productos serían por ejemplo el etiquetar un producto sin sin que cumpla con las normativas hacer uso de envases o embalajes que lleguen a la presión del producto orgánico y que no cumplan con tal condición ejercer a una actividad del spg y utilizar el sello del producto orgánico sin estar habilitado oficialmente por el senave y emitir informes de certificado de productos que no hayan sido de productos que no hayan sido inspeccionados no no cumplir procedimientos sobre controles e inspecciones que no hayan sido mencionadas en la tárguma y de la información le quería al senave porque le comento que nosotros hacemos una inspección anual en casi toda la finca estamos llegando si ellos niegan hacer un tipo de facilitar la información que necesitamos era entonces un motivo de sanción y este es el sello nacional este es el sello nacional que que fue digamos así elaborado en el marco de la ley la resolución 670 del 2013 ahí está la característica pero le comento que en este momento además de ese sello es de spg también contamos con otro sello un sello nacional que todo aquel que esté produciendo con con la norma paraguaya cumpliendo con la norma paraguaya puede acceder a ese sello de hecho que para que hoy en día en el paraguay cualquier producto pueda decidirse como orgánico si es estiración spg tiene contar el sello nacional más el sello spg y si son productos importados lógicos certificados tercera parte y viene de otro lado tiene que haber sido certificados con la norma paraguaya para que también pueda acceder a ese sello ahí con eso bien concretito como me ha dicho a la compañera américa unos unos 10 15 minutos para compartir un poco la experiencia realmente yo creo que es una experiencia muy interesante que a nosotros nos está abriendo muchas ventanas y lógico en este momento de ser solamente de para mercado nacional estamos pretendiendo hacer un vamos a hacer un reconocimiento bilateral con con brasil para que los productos con certificación spg paraguaya y de brasil vamos a intercambiar sin ningún tipo de problema ya que en este momento hay productos que paraguay quiere que produce de brasil y también brasil quiere y ya hemos tenido serie de conversaciones yo creo que falta muy poco y bueno esperemos que les sea de utilidad lo que hemos compartido con ustedes y le comento que yo estoy en este momento en la reunión del cia o comisión intermitente orgánica entonces le dije a la ingeniera américa me voy a escapar un rato voy a compartir con la experiencia y después vuelvo a la reunión entonces yo de momento a otro salgo nuevamente y muchas gracias por la apertura gracias américa y el todo el grupo muchas gracias a vos genado por compartir esta experiencia que para nosotros es muy importante porque es una alternativa para la certificación a nivel de la agricultura familiar si bien el algodón todavía no está certificando con este modelo de certificación vemos que es una oportunidad y que no puede estar ajenos porque buscamos las alternativas que sean viables a la agricultura familiar pero este es una un proceso legal de formalización también de la agricultura donde se reconoce la calidad de productos orgánicos en paraguay ya generaron compartir la experiencia con productores que están llevando a nivel de la agricultura familiar pero para rubros alimenticios y porque no es también una alternativa que podría ser aplicado con cultivos el algodón unas buenas prácticas y lo que es si se va a certificar como orgánico y antes de terminar le digo que estamos abiertos a cualquier consulta y creo que está mi número de correo electrónica celular entonces para que podamos estar intercambiando y si podemos ser de utilidad algo bienvenido y siempre disponible creo que a través de la ingeniera américa González eh pueden contactar conmigo y si podemos dar la utilidad no solamente lo que yo pueda darle sino los la gente que están dentro de las relaciones que están haciendo certificación SPG yo creo que van a estar muy abiertos y gustosos de compartir con ustedes esta experiencia y una vez más mi agradecimiento a todos ustedes por haberme permitido compartir con ustedes gracias que nada por tu tiempo y muchas gracias a todos nuestros panelistas que han presentado en estos tres bloques donde escuchamos las experiencias diferentes modelos de certificación para garantizar la calidad del algodón y otros productos que son una una oportunidad para pensar en el futuro sostenible del algodón de América Latina ese es uno de nuestros objetivos instalar el tema de la sostenibilidad del modelo de producción del algodón para llegar a mercados y también a su vez para poder tener una oportunidad de mejor comercialización seguidamente vamos a tener un espacio de preguntas pero antes quisiera ceder la palabra a la colega Fernanda Scherz ella es gestora de la iniciativa Lazos para que nos hable brevemente sobre el concurso de mujeres rurales de algodones de algodón de algodón de seres con derecho Fernanda tienes cinco minutos gracias América entonces es un gusto participar en este espacio y me gustaría invitar todos que están aquí presentes en este maravilloso evento para que podamos participar de este concurso que es un concurso del proyecto más de algodón que se llama mujeres del algodón la idea es que podamos responder la pregunta que oportunidades ofrece el sector para el empoderamiento de las mujeres del algodón entonces a partir de este concurso la idea es que cada país pueda compartir en nuestra aplicación Lazos que es una aplicación creada por el proyecto más de algodón para acercar toda la cadena algodonera de América Latina entonces la idea es que podamos compartir enlazos fotos videos de mujeres que son inspiración en la cadena algodonera historias de mujeres que aprovecharon las oportunidades del algodón y que pueden ser inspiración para otras mujeres en toda América Latina entonces la idea es que podamos compartir las historias de mujeres artesanas agricultoras mujeres que trabajan en la industria textil mujeres que son técnicas y que trabajan con el algodón con esta idea de que podemos difundir dar visibilidad al trabajo de estas mujeres este concurso está abierto hasta el 30 de octubre y a partir de hoy vamos empezar a difundir a través de las redes del proyecto más algodón entonces para reforzar yo invito cada uno de los participantes de este evento para que puedan pensar en una mujer que pueda ser una inspiración para otras mujeres en América Latina y que podamos también difundir para que otras personas puedan participar y también compartir historias de mujeres que son inspiración en el algodón muchas gracias muchas gracias Fernanda es interesante este concurso para posicionar a las mujeres algodoneras es destacable que impulsemos este tipo de actividad gracias Fernanda esperamos que se puedan es algunas de las presentes puedan participar de este espacio de concurso bueno yo creo que en honor al tiempo para poder finalizar según nuestra programación y como ahí hay un sea un gusto Lorenzo está escribiendo es compartir el espacio interesante por aquí Lorenzo Ortiz director de operaciones del Coto National muchas gracias Lorenzo por tus comentarios yo seguidamente quisiera entrar en el último bloques que es el cierre del proyecto para ello quiero ceder la palabra a nuestro colega Camilo Quintero el especialista de mercados del proyecto más algodón antes de hablar nuevamente yo quiero agradecer a todos los panelistas y también a los participantes por participar en esta conmemoración del Día Mundial del Algodón siempre gracias a todos Camilo tienes la palabra América muchas gracias muchas gracias por esta atenta coordinación del evento también muchas gracias a todos los panelistas y participantes de este diálogo donde conmemoramos el Día Mundial del Algodón DMA 2024 la agencia brasileña de cooperación liderando el modelo de cooperación técnica Sur Sur nos ha abierto este importante escenario en procura de la prosperidad algodonera de los países que junto con la FAO han recorrido más de diez años del proyecto más algodón incluyendo buenas prácticas y técnicas de mercado solicitadas por los países socios entre ellos mencionaron aquí la trazabilidad identificación de los fardos sostenibilidad con las certificaciones la calidad con el HBI y el control de fibras cortas y contaminantes finalmente la promoción articulando la propuesta sostenible del algodón con consumidores y el fortalecimiento de la cadena de valor tanto para el mercado doméstico como para la exportación hoy las reflexiones de la conmemoración del Día Mundial del Algodón nos trajeron modelos de certificación visibilizando los caminos para el algodón sostenible en América Latina con el objetivo de un mejor posicionamiento de los algodones en más y mejores mercados motivar un sistema participativo de los productores comprendiendo que los beneficios van más allá del precio tiene que ver con admisibilidad del producto la participación de la mujer la fidelización del usuario de fibras naturales una fibra con cero deforestación menor riesgo de multas reducción de los insumos químicos es decir eficiencias en costos viabilidad social ambiental y económica finalmente queremos invitarles al diálogo regional de experiencias exitosas de empoderamiento económico de las mujeres en la cadena de valor del algodón es un evento que acontecerá el jueves 17 de octubre tomen nota eh ahí reserven su agenda nueve de la mañana para colombia ecuador y perú diez de la mañana para bolivia y once para chile brasil argentina y uruguay 17 de octubre es la fecha este evento será virtual liderado también con la participación de la red de latinoamericana de mujeres del algodón junto con el proyecto más algodón en la celebración del día internacional de las mujeres rurales así que no se lo pierdan por favor estamos enviando ahora en el chat el enlace del evento hasta pronto y muy 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 buena celebración en el mes del algodón con ustedes hasta la próxima muchísimas gracias camilo por estas palabras de cierre y por compartir con nosotros también esta invitación muy importante que esperamos poder contar con todos ustedes para conmemorar el día de la mujer rural y en esta ocasión destacando la labor de la mujer algodonera muchísimas gracias a todos y a todas nuevamente por participar nos vemos muy pronto hasta luego gracias a todos y a todos por acompañar como sector gusto verlas y verlas gracias nos vemos el jueves 17 ok gracias a ti urcio natalia mario gusto gracias natalia gracias a todos